¡Aquí puede ser! ¡Pelota al área! ¡Aquí en la rebana! Apareció Marcos González y apenitas estaba llegando Oscar Macías, balón para Mena. ¡Rabine su rutado, marcando Rante, le hizo de lujo! Marcorra va esperando a Carayno que gane el segundo palo, va a esperar. Novareti, ¿no? En el mano a mano, ya se llevó la marca, Mena entra al área, Mena se recorre, ahí está el remate. Disparo en otra buena jugada de Irving González. Estos pumas de Paco Valencia y el equipo de Gémez. ¡Ah, qué bien! Alcanza a hacer la jugada ya, Castillo, Jardero. Ya después los puntos. Vamos a ver cómo se ubica este suyo Rappero, haciendo contacto con su prisión esférico. Y yendo al frente muy bien, tiene que encontrarse. Pues ya cae en el centro, pelota y va a ganar. ¡Gol! 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 ¡Gol!